Y bueno, hemos dialogado con Néstor Rodríguez, dirigente de la educación, junto por General Rodríguez, respecto a muchas situaciones, que venimos, situaciones que se vienen viviendo en los barrios, nosotros caminamos mucho los barrios, de vecinos que no la están pasando bien, bueno, por el tema laboral, porque las alistas no están siendo abastecidas con remedios de primera necesidad, bueno, porque el salario no alcanza y hay vecinos, como os decía, no tienen salario. Y bueno, buscando puntos en consenso para poder unir todo este esfuerzo que venimos haciendo los ciudadanos, porque las cosas empiezan ahí y hacen un mejor sentido. Hemos dialogado para que Néstor con todo ese tipo se sume a trabajar por el bienestar de los vecinos de General Rodríguez. Bueno, Néstor, contanos un poco que, especialmente, vos tenías otra experiencia electoral prevista, y bueno, ahora te sumás a Unidad Ciudadana. Sí, sí, bueno, mi participación no pudo ser, que es puro desconocimiento público, lamentablemente no pudimos, a nivel provincial, no bajaron la lista, y estuvimos hablando con las agrupaciones que integran la Unidad Ciudadana, principalmente con Martín, y creo que nos unen un camino en común, ¿no? Por eso hemos decidido trabajar acá en conjunto, que es el camino de la gente, de los rodriguenses, y yo creo que los rodriguenses tienen un pie en la cabeza, ¿no? La presión que le está haciendo este gobierno es mucha, y creo que entre todos podemos liberar de esa presión y hacer que nuestros pueblos, nuestros rodriguenses, vuelvan a creer que tienen un futuro, un futuro que nos consolide, y que piensen en sus hijos, en sus nietos, y todo lo demás. Yo creo que entre todos va a ser posible, ¿no? Para eso vamos a trabajar muy fuertemente, y bueno, y ojalá que la ciudadanía nos acompañe. Bueno, Ricardo, ¿tú querés decir algo? No, agradecerle a Néstor por tenernos en cuenta una opción electoral. Quien no conoce a Néstor, yo lo sigo mucho, veo cuando escribe esas cosas, que solamente tiene una misión, que es que el vecino General Rodríguez viva mejor de lo que está, como él dijo, cada día sufre mal la pisotona de cabeza del gobierno, tanto nacional, provincial como local. Así que, bienvenida la participación de él con su agrupación. Y esto es unidad ciudadana, ¿no? Es representar a los vecinos de nuestra localidad para tratar de llevar adelante una mejor vida, tratar de saltear este ajuste que hoy estamos viviendo. Así que, nada, agradecerle y nos ponemos a disposición para lo que necesita su agrupación y creo que tanto el domingo de su agrupación para con nosotros. Bueno, ¿qué es lo que esperan? Porque ¿qué quiere hablar, no? ¿Qué espera de cómo vienen las elecciones, digamos? ¿Qué expectativa tiene? Yo creo que, como cualquier otra elección, no va a ser fácil, ¿no? Pero yo creo que acá es un grupo muy consolidado y, ¿cómo es? Y las expectativas que se tienen son muy buenas. Muy buenas y van a llegar a buen puerto. Hoy estaba dialogando con algunos comerciantes que nos decían que tienen que despedir el empleado o con la carga impositiva que ellos tienen sumado a la poca venta que vienen realizando en el último tiempo. A pesar de que yo quería hacerlo, están obligados a despedir el empleado y trabajar todo el tiempo ellos, ¿no? Esas familias quedan en la deriva sin poder alimentar a su gente. Entonces es complicada la situación. Y ojalá podamos hacer entre todos poder advertir eso, ¿no? ¿Guada, querés decir algo? No, agradecer a la agrupación de Néstor que se suma más en este momento que todo el pueblo lo está pasando mal. Y bueno, que está bueno que se vaya formando para poder tener esta política de contra de la que nos está haciendo bolsa. Nos está destruyendo a todo el pueblo trabajador. Bueno, yo quiero agradecerles a todos ustedes por esta invitación a sumar y estamos contentos en toda la agrupación. Y bueno, vamos a dar todo lo que esté a nuestro alcance para colaborar y vuelvo a insistir para que el vecino Gerard Rodríguez esté un poco mejor, ¿no?